Metapool es una innovadora plataforma de liquidez DeFi, lo que significa que combina múltiples pools de liquidez en un solo lugar para ofrecer a los usuarios las mejores tasas y una experiencia más eficiente. GM, GM, querida nación Bankless, bienvenidos a este nuevo episodio. Tenemos aquí con nosotros a un gran líder de ecosistema en México. Es un gran referente y si no lo han visto es porque no están en el ecosistema. Seguro han escuchado sus espacios, han visto publicaciones de él, han escuchado o han influido en cosas que están pasando, porque digo, no quiero decir como ningún tipo de cosa que me comprometa, pero de las primeras colecciones o la primera colección que se hizo de, llamémosles, NFTs en el ecosistema de Bitcoin, estaba justamente su mano detrás. No, sin más preámbulos, quiero presentarles a Mexi. Mexi, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre encantado de poder platicar de lo que estamos haciendo acá en Monterrey y pues del futuro, que creo que vienen cosas bien interesantes para México y para Latinoamérica en general. Entonces, es un súper momento ahorita para empezar a hacer comunidad y conectar con gente que esté aquí en el ecosistema. Qué chingón. La verdad es que es un gustazo tenerte y estamos de manteles largos porque eres de verdad que un gran referente y de verdad, como lo mencioné ahorita en el intro, si nadie sabe quién eres es porque neta no estás en el ecosistema. O sea, estás en todos lados, en todos los spaces, metido en proyectos súper grandes, haciendo alianzas con gente súper importante del ecosistema y que, digamos, poniendo las bases para que el ecosistema web 3 en México y especialmente en Monterrey, de grandes saltos. Sí, la verdad yo sí creo mucho y empujo mucho el tema de construir puentes. Creo que es súper importante en este negocio o este mercado en el que estamos metidos. Somos pocos, nos vemos los mismos en todos lados y como yo entré hace unos seis años, pues tengo un poco de historia. Me ha tocado ver varios ciclos, me ha tocado ver cómo entra y sale la gente y lo único que en realidad creo que suma, pues es colaborar, es construir, es conocer qué es lo que están haciendo los demás, platicar de los proyectos que a uno le gustan y también apoyar a difundir esas cosas chingones que suceden porque hay gente que está construyendo cosas bien padres, pero pues si la gente no los ve, ¿cómo fregados los vamos a implementar? Entonces creo que hay una combinación ahí de cosas que se están dando este año. La verdad estoy bien, bien bullish en lo que viene el año que entra y cómo la comunidad está conectando para hacer cosas más grandes y atraer a más personas. Qué chingón escuchar eso, Messi. De verdad, neta que siento que lo que tú dices es súper importante porque construir los puentes es lo más indispensable. La comunidad, construir amigos, gente que te colabora, es lo que suma a los proyectos, es lo que le da vida a todo esto. Pero bueno, tú no mencionaste algo que quería justamente preguntar y ahondar en eso. Tú mencionaste que tienes seis años en el ecosistema y quiero preguntar, ¿cómo llegaste? ¿Cómo llegaste a Web3? ¿Qué onda fue la primera vez que escuchaste Bitcoin? ¿Cuál fue tu forma de entrar al ecosistema? Cuéntanos. Yo soy fan de la UFC, me gusta mucho, he ido a muchas peleas en vivo, he ido a Las Vegas a ver, peleas así muy padres. Y en la UFC está de comentarista Joe Rogan. Sigo a Joe Rogan desde hace años, su podcast cuando lo empezó hace más de una década. Yo lo empecé a escuchar, me cae muy bien. Y en ese podcast escuché a Andrea Santanopoulos, más o menos en el 2014. Él se presentó ahí en el espacio y estuvo casi dos horas platicando de Bitcoin. Y lo escuché, la verdad me entró por un oído y me salió por el otro. O sea, no entendí muy bien cómo era la tecnología. Yo pensaba en ese momento que era pues algo que iba a pasar, que no tenía nada de futuro. Me acuerdo haber visto el precio, creo que estaba como en 150, 160 dólares en ese entonces, en el 2014 cuando salió. Y se me olvidó. Dos años después, como en el 2016, vuelve a ir Andrea Santanopoulos, el mismo podcast con Joe. Y vuelvo a escuchar el episodio y otra vez, sí, habló de la tecnología, de las ventajas, de las bondades, de la descentralización. Yo en ese entonces mentalmente a lo mejor estaba en otro lado. Igual volví a revisar precios, volví a mirar y leí un poco más, pero no hice clic. O sea, no hice clic en el 2016. Estaba como en 400 y pico de las más o menos. Hasta el 2017, finales del 2017, septiembre, octubre, donde un amigo me dice, oye, ¿sabes qué? Vi una plataforma que se llama Bitso, está muy fácil de usar, ya hice una cuenta, ya compré y puedo comprar desde, creo que compró él como 1,500 pesos a Bitco. Y dije, no manches, o sea, ya lo escuché una vez, dos veces. Y ahora hay alguien muy cercano, está ya utilizando la tecnología. Dije, algo hay aquí. Y me clavé. O sea, ahí en ese momento dije, voy a rascarle más, necesito leer mucho, necesito ponerme a estudiar y ver qué está pasando ahí, porque ya son varias veces que lo escucho. Y ya de alguien muy cercano, dije, ok. Y tengo mucho respeto por esa persona. Y ahí fue donde dije, bueno, me voy a poner a clavar. Al día siguiente compré y dije, la verdad, siempre recomiendo que no compren antes de invertir tiempo en aprender a usar las herramientas. Y la verdad, yo no lo apliqué en ese momento. Por eso ahorita lo menciono. Pero sí, compré al día siguiente y lo me puse a leer. Y fue un mes y medio, dos, de mal dormir, de escuchar podcast, de todo lo que podía encontrar. Audiobooks, libros también bajé, páginas de internet, todo el contenido de Andrés me lo chute. La verdad, fue una época de dos, tres meses de consumir un chorro de contenido y aprender sobre la tecnología y leer lo más que se pudiera y decir y comprender que, pues, creo yo y la verdad, sigo pensando que esta tecnología va a cambiar completamente el mundo con Saúl. Ya lo está haciendo. Pero la verdad, fueron tres ocasiones las que tuve que escuchar del tema hasta que ya en realidad me entró esa cosquilla de aprender y de leer y de clavarme muchísimo más. Entender cómo era la tecnología, las ventajas y lo que podíamos hacer con ella. Escucho tu historia y me hace total sentido a imaginar cómo todos entramos al ecosistema de alguna manera. O sea, no conozco hasta el momento gente que haya entrado y diga, ah, claro, yo escuché sobre Bitcoin y el día siguiente compré. O sea, como que siempre escuchas, lo escuchas, lo hejano. Digo, la verdad es que yo mucho más reciente que tú, yo lo estaba como alrededor de mil militantes, mil quinientos, un pedo así. Pero justo, digo, o sea, escucharlo en cien dólares, güey, es súper OG. O sea, tan solo, o sea, tener ese conocimiento y decir, ay, yo escuché eso hace tanto tiempo, ¿no? O sea, como ya parece como, oh, han pasado 84 años. Y eso es lo que recuerdo porque seguro, este, en algún, yo siempre fui muy apasionado a la tecnología. De niños teníamos, mis papás tenían tiendas de computación, armábamos compus, vendíamos modems, teníamos una licencia de Nintendo. Entonces, me tocaba atender las tiendas el fin de semana cuando descansaban los empleados. Y yo andaba, yo que empecé a un carrero. Y pues ahí yo vendía y hacía todo el tema de administración y atender a los clientes. Y desde joven, desde niño, tuve acceso a computadora y teníamos modems. He visto crecer el internet y he visto transformar el internet en los últimos 20 años, 30 años. Y sí, definitivamente, ver cómo está ahorita transformándose el internet con estas tecnologías y con el tema de propiedad digital es algo que me huela la cabeza. De verdad que me emociona porque, retomando como lo que decía ahorita, esta es tu historia es muy, muy, muy similar a la que la mayoría de la gente vive. O sea, no conoce Bitcoin, lo escucha, como que lo ve ahí en medios o te enteras en algún tuit, en alguna noticia. Lo ves lejísimos, o sea, como que no entiendes bien que está funcionando. Y de repente, de la nada, algo pasa muy cerca de ti que dices como, a ver, a ver qué es esto. Te metes a investigar y te entras en el rabbit hole y valió gorro. O sea, esas semanas, meses siguientes, te clavas durísimo. Y es impresionante porque, o sea, aprendes demasiadas cosas que a lo mejor no entiendes del todo, ¿no? O sea, porque es como, es complejo al principio. Creo que esto es lo más difícil a nivel de adopción y que vamos a llegar allá en algún momento. Eso es lo más difícil como romper estos mapas, estos modelos mentales de decir cómo funciona el dinero, cómo funcionan esas cosas, esta tecnología que está hablando de cosas súper técnicas que medio entiendo y como súper difícil. Y rompiendo esa barrera como de entrada, de aprendizaje, ya que de repente es como de, oh, como el meme de que te explota la cabeza, literal, y dices como, güey, hay un montón de cosas que no entendía, que ahora entiendo, que pueden venir y que como tú lo dijiste ahorita, este ecosistema y esta tecnología va a cambiar y está cambiando el mundo. Solo nos hace falta llegar a ese billón de usuarios que muchos, muchos decimos y muchos anhelamos cuando llegamos allá. Pero hay un montón de cosas pasando. Justamente, una vez que tú ya compraste, una vez que tú dijiste, ok, ya hice mi cuenta en este exchange, ¿qué pasa? ¿Qué pasa contigo? O sea, esa sensación de comprar, ¿qué te dio? ¿Qué te despertó? Más allá de conocer, por supuesto, la tecnología. Como me tocó ver el proceso de la creación del internet, ¿no? Y cómo nos conectábamos con modems. O sea, yo identifiqué una oportunidad bien grande, ¿no? Sabía que estábamos todavía bien temprano. Sabía que estas herramientas se iban a adoptar por millones y millones y millones de personas. Y empecé a pensar en, una, aprender, ¿no? Dos, también platicar del tema. Empecé a tuitear sobre el precio. Empecé a hablar de Bitcoin. Hice un grupo, hicimos un grupo en ese entonces. Por ahí lo tenemos todavía desde octubre del 2017. Empezamos a jalar gente. Yo traigo una historia de crear comunidad desde hace rato. Por ahí he contado esto. Pero hace como 12, 13 años teníamos un grupo en el boom del póker. Hubo un boom muy grande cuando ganó Moneymaker, una serie mundial. Moneymaker es un chavo muy reconocido. Explotó, explotó el póker. Empezaron las plataformas en líneas. Todo estaba Pokerstar, estaba Full Tilt. Y luego acaban rodeando algunas de ellas. Pero hicimos comunidad en ese entonces. Teníamos un club. Nos juntábamos de forma presencial en casa de mis papás a jugar en una terraza. Y armábamos temporadas. Esas temporadas éramos 30 personas jugando torneos. Y el que ganaba la temporada lo enviábamos a jugar torneos de la Serie Mundial en Las Vegas. Llegamos a ir con 40 personas a jugar torneos a Las Vegas. O sea, era una comunidad en línea y en vivo de raza que le jugaba, que le gustaba jugar torneos. Y desde ahí empecé a ver cómo se manejaban las comunidades. O sea, cómo era el tema de la presencialidad, del alcohol. Porque cuando hay reuniones presenciales con alcohol, ha sido un tema. En ese entonces era un tema. Ahorita sigue siendo un tema. Y vi lo que le apasionaba a la gente. Y lo que le apasionaba a la gente era conectar y platicar de las cosas que le gustaban. Y cuando empecé a entrar en este ecosistema, empecé a hacer lo mismo de forma en línea. Pasaron dos, tres años y siempre tuve la cosquilla de ser algo presencial. Pero en realidad, hasta que llegó la pandemia y que tuve más tiempo para meterme a estudiar, a hacer movimientos, a probar tecnología, qué si las wallets y qué si DeFi. Me metí al tema de los ICOs en el 2017, en el 2020-2021 DeFi. Luego Play to Learn en BNB y todas las sharecoins que salían en ese entonces. O sea, me he clavado mucho. Y en pandemia fue donde tuve más tiempo libre para dedicarle más a aprender y a explorar y experimentar y hacer comunidad. Porque te digo, desde que estábamos con lo del pócar, yo identifiqué que las comunidades son las que finalmente mueven los temas y más en proyectos y empiezan las colaboraciones. Y de igual forma, pues aquí en Cripto lo he visto similar. Creo que ayuda muchísimo, como tú dices, a que la gente haga ese clic y entender las herramientas que existen. Porque sí, yo como ingeniero y con una maestría en seguridad, no sabía del dinero, no sabía de finanzas personales. No me enseñaron eso en el TEC. Yo estudié aquí en el TEC de Monterrey y luego hice la maestría en la uni. Y la verdad es que nunca vi temas así de qué si el banco central, qué si la impresión, qué si el patrón oro. Hasta que en realidad ya empecé a leer de Bitcoin y siempre recomiendo un libro de Safin Amus, el de Bitcoin Standard. Aquí lo vamos a dejar en los comentarios para que la gente lo pueda leer. Siempre lo pongo en todas mis presentaciones. Una de esas frases del libro la pongo siempre al inicio de mis presentaciones. Y fue donde dije, no, o sea, está cañón, hay que hacer comunidad. Y luego ya fue cuando empezamos con el tema de los eventos. Pero sí, desde hace años identifico y sé que las comunidades son las que mueven muchas cosas. Y siempre también el tema de colaborar poco a poco, de empezar con una llamadita como estas. Empezar con un evento presencial. O sea, hay gente que luego le tira, sí, hagamos una empresa, hagamos un statute. O sea, vamos con calma, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pero eso es mucho del ecosistema también. O sea, me queda claro que mucho de la gente que estamos dentro del ecosistema somos como, no quiero decir con este espíritu emprendedor, pero sí somos, digamos, con estas ganas de aprender y de hacer cosas, ¿no? O sea, como que vive este builder dentro de ti y nada más necesita tantito una mecha y justamente tú mencionaste ahorita como algo súper importante respecto a las comunidades. El hecho de que tú te sientes cuando empiezas a aprender cosas de este estilo, digo, de cualquier tema, ¿no? Pero en este estilo referente a cripto, empiezas a conocer, a entender y a consumir podcast y blogs y cosas y videos y noticias y cosas así. Y justamente empieza a entrar al cripto Twitter que parece que es como un layer abajo, ¿no? De Twitter ahí sí bien denso. Te metes y de repente es como, uy, esto existe, ¿no? Y empiezas a conectar como de una manera distinta porque encuentras a tu comunidad, a la gente con la que conectas, a tu nicho. Entonces eso está súper interesante cómo puedes tú como llegar ahí, ¿no? Tal cual. Te soy sincero, yo creo que tenemos un perfil. O sea, la gente que con las herramientas como están ahorita, con la información que tenemos al día de hoy, con la fricción que hay de repente para hacer movimientos y entrar al costema, los riesgos que hay, ¿no? De que le des un click a algo y te roben todo. O sea, la gente que sigue aquí en la situación en la que estamos hoy, traemos un chip distinto, ¿no? Al rato van a venir los demás cuando sea muy sencillo y no sepan qué chingados están haciendo. Van a venir los demás y ahí va a ser el billón de personas. Pero el día de hoy, el que está aquí y se ha quedado aquí después de varios años, es porque trae algo diferente, ¿no? Ya hizo un click bien distinto y sí trae una versión al riesgo distinta y trae, como tú dices, ¿no? Esas ganas de construir cosas porque pues esta tecnología nos permite hacer lo que queramos. Nadie nos lo impide. Sin duda. Entonces, sí, definitivamente conectar con gente que es así, hoy está bien. Está increíble porque de verdad que me da como un montón de ganas y como que esta sensación de que lo estamos haciendo bien, ¿sabes? O sea, como que de repente, yo la primera vez que vi algo de Mexi, estaba ahí como igual tuiteando alrededor de comunidades y de cripto y dije, ¿quién es este dude? Porque me acuerdo que antes tenías un costo, un chaguito distinto, ¿no? O sea, como en ocho pixeles. Y dije, ¿quién es este dude, no? Y de repente, no, ¿qué hace? Compró un nuevo NFT. Ah, pues, ¿quién es, no? Y de repente veía como que empezabas a tener como tracción y que la gente te empieza a seguir. Y de la nada, así, empecé a ver spaces y spaces y spaces y spaces de hora y media y dos horas y día, no sé, no diario, pero sí muy seguido, por lo menos tres veces a la semana veía que estabas en un space como co-host y decía, ¿qué pedo? O sea, ¿en qué momento, este, o sea, yo no conocía este dude? ¿En qué momento apareció? ¿Y por qué sabe tanto, no? O sea, como que te genera esta nación porque obviamente, o sea, no ponemos nuestra cara. Muchos estamos súper doxeados como nosotros, otros no, otros simplemente, ahí está, este, justamente el Don Pepe, ¿no? Ahí bien doxeados, digo, todos, o sea, todos ustedes saben quién es, pero de otro lado no sabemos ni quién es, de la gente fuera de Monterrey, no sabemos precisamente cómo sea el Don Pepe. Y con ese personaje, bueno, solo los Don Pepe. Y justo es eso, ¿no? Justo es como decir, güey, ¿a qué está pasando? ¿Cómo lo puedes hacer? Y de repente como ponerle cara a este NFT y que es una persona mucho más interesante de lo que solo puedes ver en Twitter, te vuelve a la cabeza y justo haces ese click, como dices, en la comunidad y ya no solo es como, ah, es un güey que conozco en Twitter, sino ya es tu compa, es tu amigo, ya cotorreas con él y justo parte mucho, yo me acuerdo mucho de lo que ustedes hicieron el año pasado con el evento que tuvieron allá en Monterrey y que Abraham y tú hicieron ahí una carne asada y, o sea, como que empezaron de repente, yo de repente, yo no sabía que existía una comunidad en Monterrey y de repente vi que se juntaron un chingo de gente y ya estaba un montón de gente haciendo, haciendo, haciendo reuniones, reuniones, ¿en qué momento pasó? O sea, yo sinceramente, a mi parecer, desde ojo de fuera, todo pasó en menos de un año, así como que, ¡frum! De volada. O sea, como que no necesitaban esa mecha que Mexi llegó y le echó ahí el cerillito y ¡frum! Se hizo un desmadre. Yo identifiqué, o sea, no soy yo obviamente solo, pero sí identificamos varios, este, una oportunidad muy grande. Yo desde hace como dos años quería empezar el tema de los eventos presenciales y me frené mucho. Identifiqué, por ejemplo, de largo, desde hace un chorro que le estaba haciendo contenido y de chinga lo busqué. ¡Eh! ¡Qué pedo! ¡Te quiero conocer! ¡Platiquemos! Identifiqué también otras personas que sabía que estaban aquí y poco a poco fui haciendo relación con ellos, pero en realidad lo que detonó ya la, 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 todo este relajo fue Blockchain Land. Blockchain Land definitivamente fue donde yo dije, ¡no manches! O sea, toda esta gente, todos estos patrocinadores, un evento tan grande de varios días. Yo pude hablar en Blockchain Land, conocí por ahí a Diego Benítez, que es el que estaba organizando los speakers y le dije, ¡wey! Yo te ayudo, te consigo speakers, yo quiero dar una plática. O sea, yo me metí así de lleno con ellos, tratar de ayudar lo más que podía y conocer cómo era el ecosistema. Y definitivamente ahí conocí a EnteCripto, conocí a Jazz, la chica de EFI, conocí a Abraham Fuga. Ese evento fue el que detonó todo lo que ahorita estamos viendo y siempre lo digo, ¿no? El otro día platiqué en Querétaro en un panel con Pimpo y estaba también Mark Muñoz de Blockchain Academy. Nosotros cuando supimos que iba a venir Blockchain Land empezamos a organizar un side event y hicimos uno, creo que fue un día previo, justamente ayer estábamos platicando de eso. Un día previo a Blockchain Land hicimos un evento, reunimos como a 100 personas, estaba Blockchain Academy, estaba Juan Di de Alcancía, que trae un proyecto también bien interesante, estaba Juan Salazar, que está ahorita en Open Zeppelin, dio una plática a Fermax, que también está haciendo cosas bien chingones de Carmen Carré. Y ahí fue donde empezamos todo el relajo, ¿no? Fue de largo, fue un chorro revando ese evento. Y después de eso dijimos, no, ya no podemos parar todos los jueves. Y desde ahí no hemos parado. Y la verdad es que toda esa gente que se ha animado y se ha juntado, luego ha empezado a hacer otras colaboraciones, y luego ya acabamos con el TEC y con la UNIC, con la Embajada de Japón, y ahorita estamos haciendo cosas con un municipio aquí cercano. O sea, se ha dado todo bien orgánico y es un chorro revando a la que está moviendo muchos temas que creo que, no sé, pero se contaron muchas cosas ahí para en realidad tener lo que tenemos ahorita. Y sí hay un chorro de entusiastas. Y no había comunidad. No somos los primeros en Monterrey. Estaba desde antes Manuel Flores y ha habido muchas otras comunidades desde antes, muchos años antes que nosotros, pero pandemia mató muchas cosas. Y pues bueno. Y otras revivieron, como el Fénix, ¿no? Sí, la verdad es que nos inspira, a mí me inspira mucho ver lo que sucede en otros lados y también lo que hacemos va enfocado en inspirar a que también se animen a otros lados a hacer lo mismo. Y en lo que puede ayudar siempre me han buscado para, oye, quiero hacer algo en León. Sí, te ayudo y mira, esto así lo hicimos nosotros. Y creo que tener muchas comunidades en todos lados haciendo eventos es algo súper, súper importante. Y creo que, de hecho, digo, quiero tocar dos puntos de aquí. El tema de comunidades, el tema de hacerlo sin aportar valor. Y otra cosa que es como hacerlo porque crece en el ecosistema y no solo por extraer valor, ¿no? O sea, son tres cosas que quiero tocar. La primera vez que yo te decía es algo bien importante del tema de la comunidad. Y es que lo que ayer, ayer, en la especie que tuvimos, platicábamos alrededor de eso y alguien decía, ah, no, sí, que lo que acaba de pasar hace poquito en un hackathon en Chiapas, ¿no? Que nadie se imaginará eso. Y es como, claro, güey, o sea, hay gente dentro de la industria, hay gente que justamente está súper interesada en construir comunidad, en construir que esto sea más grande, ¿no? Que no solo se quede centrificado en ciudades como Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, sino que se expanda en México y en Latinoamérica, por supuesto. Y lo hemos visto con esfuerzos de grandes protocolos, de grandes, justamente, Lead One, Layers Two, y un montón de gente ahí haciendo eventos y cosas bien chingonas como el DevConnect. Digo, no es nada nuevo, ¿no? Pero, o sea, están haciendo cosas muy buenas. Esa es una. La otra es como, yo he identificado que parte de tu éxito, llamémosle así, o de tu gran despegue dentro del ecosistema, es justamente ayudar. Y no porque decir, ay, pues, ¿cuánto vas a cobrar, no? O sea, ¿cuánto vas a pagar? Yo cobro tanto para ayudar. Pues no, güey, o sea, más bien es como, te ayudo porque puedo, porque tengo el tiempo y porque me gusta y porque amo el ecosistema y quiero aportar a que esto crezca, ¿no? Y ese creo que es el gran detonante, porque de verdad que yo, o sea, yo no he visto otra comunidad tan grande en México, o al menos no tan grande, sino más tan, con esta cohesión, que lo que están haciendo en Monterrey, porque, o sea, como que esta cohesión nos ha llevado como, como una sinergia increíble a hacer cosas con, con pláticas como, lo que te lo mencionaste, así como súper casual, así como, ah, pues con el gobierno de Japón, así como, casual, ¿no? O sea, es un gran logro, güey, o sea, llevar ese pedo muy cabrón, o sea, yo cuando lo vi fue como, ¿qué pasó? O sea, ¿en qué momento llegaron ahí? Y es, creo que ese es el punto de lo que tú decías, o sea, es decir, es la colaboración, es ayudar, es creer en lo que estás haciendo y llevarlo a otro nivel, ¿no? Entonces, güey, felicidades, cabrón, o sea, ustedes lo están haciendo muy cabrón. Bueno, algo que veo yo, que creo que hemos empujado acá en Monterrey y que sí veo algo de diferencia en otros lados es que, por ejemplo, lo de Japón, sí estuvo la banda de nosotros, sí apoyamos a Priscila, o sea, ellos, ellos traen su tema, o sea, Priscila, Melanie, Tech Detect, ellos traen su show, ¿no? Traen el tema de la galería. Fer, de Cripto México, él trae sus hackatones, él trae lo de Solana, él trae un tema ahí de contenido y hace muchos videos, este, el becario, hay un becario que le gusta mucho la Web3, tiene, ya anda llegando a los 50 años, pero se acercó hace poco y él es el que tiene contacto con la embajada, entonces, fue un tema de, a ver, o sea, vemos un chorro de gente aquí que estamos haciendo cosas chidas, pero de repente hay que juntarnos y hacer ruido juntos y colaborar para hacer este tipo de eventos y así es como creo yo que podemos seguir haciendo cosas más chidas, ¿no? O sea, y veo en otros lados que son como que más reservados y solo hablan de lo suyo y solo jalan para, o sea, no sé, no sé, este, acá vemos, yo he empujado mucho por a ver todos, ¿no? Y ha habido muchas broncas, oye, que no me retuiteó, oye, que no me dio like, oye, que no me sigue, le estamos dando más valor del que recibimos, no pasa nada, o sea, todo suma, todo suma, entonces sí es... Y tan es así que su camino se ha visto, se ha visto despegar la comunidad de Monterrey de otro nivel, o sea, la verdad es que acá en Ciudad de México siempre hay eventos y cada semana hay lugares como especializados en ese pedo, pero de verdad que, o sea, yo lo he visto en los últimos dos años hacia acá, en la comunidad de Monterrey ha hecho cosas bien importantes y creo que es eso lo que tú dijiste, y no sé si es un tema de este sentimiento latinoamericano, pero que está muy arraigado en el regio de decir, ¿qué onda, raza, no? Jálate y vamos a jalar juntos y creo que eso es algo que se ve diferente, o sea, que se nota y está creciendo mucho por eso también. Y la banda aquí le gusta moverse, o sea, a la gente le gusta hacer cosas, buscar, crear, buscar hacer eventos y yo hablo mucho, ¿no? Me la paso en espacios, creo que es importante, e identifiqué que esa herramienta de comunicación es la que la gente usa, ¿no? O sea, y sí es cierto lo que dice por ahí Abraham Rives, yo también por ahí lo menciono mucho, o sea, la atención es un... es oro, ahorita la atención es oro, ya la gente no ve tele, la gente consume contenido en línea, consume Twitter, consume espacios, y pues sí, esas son estrategias que hemos seguido aquí para viralizar lo que hacemos, para invitar a la gente a que postee, este, algo que yo digo es, si no estamos generando FOMO, no estamos haciendo bien la chamba, ¿no? Y la gente, o sea, sí, tal cual, transparente lo decimos, ¿no? Es importante que la gente vea lo que se hace, cacaraquear el huevo, y se lo ha tomado bien la banda, este, pero también es sincera la colaboración y es chida la amistad, o sea, no estamos nada más así viendo qué chingados vendemos, porque todavía no nos vendemos nada, este, pero... Sí, todavía no se extrae valor de aquí, ¿no? Pero construyendo están, eso me queda claro. Y la verdad sí creo que ya 2024 viene un cambio interesante, ahora con el local, por ejemplo, el evento de ayer, es un chavo de la comunidad, le dimos un descuento, pero ya estamos cobrando por la banda que quiere ir a platicar y chilear algún proyecto, ¿no? Si hay un tema educativo, la idea es nunca cobrar, este, a la gente que va, nunca le vamos a cobrar también, pero si me quieres ir a vender algo, pues bueno, ya tengo que pagar la luz, tengo que pagar la renta, tengo que pagar el internet. Sí, claro. Ya tengo la narrativa un poco. Pero creo que eso es a lo que siento que a veces nos hace falta a más lugares de Latinoamérica justo tener esa visión. O sea, primero, o sea, lo construyes porque crees en el ecosistema, porque necesitas posicionar este, digamos, el proyecto. Y una vez que tienes cierta credibilidad y que tú también tienes cierta credibilidad y cierto renombre, puedes empezar justamente a conectar y hacer esos puentes que tú dices, ¿no? Y recuerdo que lo mencionaste en un espacio hace poquito. Yo construyo puentes. Si se queman muchos, todo bien, pero seguiré algunos que están bien fundamentados, con buenos cimientos y bien construidos para seguir construyendo otras cosas, ¿no? Entonces, pero los puentes están. Y creo que es algo que has hecho muy bien. O sea, construir esos puentes con un montón de comunidades, con un montón de gente que ahorita se ve. O sea, por ejemplo, la gente, ¿por qué quiere ir al evento de MX Web 3? Porque ahí hay algo, ¿no? O sea, porque hay gente que aporta valor, porque hay gente que sí jala duro, porque hay gente que le sabe a este pedo. Y ir a chilar un proyecto, pues, tiene sentido ahí, ¿no? O sea, ¿y por qué voy a pagar? Pues, claro, porque hay gente que es importante dentro del ecosistema, que está justamente ahí. Y creo que eso es clave, ¿no? Nosotros, a mí, en lo personal, y yo estudié en la escuela Montessori, y mis hijos están en la escuela Montessori, y ellos lo que hablan, y yo comparto perfectamente, es prepara el ambiente. O sea, prepara el ambiente, deja las cosas listas, y solito, solito se dan. Y la verdad, aquí, lo que hemos hecho es buscar cómo atraer a un de largo, a un Abraham, a un Avere, a un Diego. O sea, cómo hacer cosas para que ellos quieran estar ahí, y los demás que quieran aprender, quieran estar ahí con ellos, conviviendo, y conmigo, y con... sí, definitivamente es la combinación de todos los que estamos aquí en el ecosistema, y el valor que agregamos. Porque sí creo que en el último año, pues, sin cobrar absolutamente nada, pues, ha habido mucho valor para la banda que va y asiste. Y eso está chido, porque de ahí ya he visto colaboraciones, de ahí ya he visto que están saliendo proyectos nuevos, de ayer el juego que presentaron se ve muy chido, vamos a hablar luego en el espacio, en algún espacio con ellos. O sea, es ir empujando y ir viendo cómo nos podemos ayudar ante todos para que esto crezca. Porque sí, definitivamente creo que hay amor para todos y todavía somos muy poquitos. Pero es que es importante, o sea, yo sé que llevamos como media hora platicando sobre la comunidad, pero de verdad que es importante, o sea, si alguien tiene dudas al respecto de cómo construir un proyecto, por cómo construir algo dentro de Web3, de verdad, la parte fundamental y esa gema que existe dentro de Web3 es la comunidad. Y no quiero decir que necesariamente tú crees una comunidad desde cero, sino simplemente súmate una comunidad. Si una cosa para reforzar conocimientos, para conocer más amigos, para conocer más gente que en algún momento a lo mejor te puede ayudar, o simplemente por conocerlo, o sea, yo ya hoy ya puedo decir conozco al Mexi, o sea, ya lo vi, de forma digital, pero ya lo vi. Entonces, es como, es eso, y creo que hay algo que la gente a veces no ve tanto, o no pierde este, como este pasito, este miedo. ¿A qué me refiero con esto? Que la gente de cripto en general, no importa si estás, o sea, si es hispanohablante o anglosajón o donde sea, la gente está dispuesta a ayudar, o sea, está dispuesta literalmente a un mensaje, a un DM, a un mensaje en LinkedIn, si es que tiene LinkedIn, o sea, a colaborar en Discord, ¿no? En Discord es un poco más complicado porque hay muchos scams, pero bueno, o sea, estamos a un mensaje de decir, ¿quién es él? Estoy conociendo su historia y de verdad me interesa colaborar con él o dónde se juntan o quiénes son, me meto al Telegram, me meto a su canal de Discord, me meto a donde sea, donde estén ellos o simplemente le mando un DM o un tweet y a partir de ahí se puede construir una buena relación de amistad y quién sabe, a lo mejor más adelante algún proyecto, ¿no? O sea, entonces, es eso que a lo mejor la gente a veces tiene que dejar este modelo mental de decir, puta, es que es bien difícil y es que, digo, no digo que tampoco sea fácil, pero la gente está dispuesta a ayudar. Y estamos a un mensaje como tú dices de Vitalik, cabrón, y del que hizo el protocolo tal, ¿no? Este, del fundador de Metapool, por ejemplo, ahorita que está haciendo mucho ruido, o de Bancles, o de, o sea, el tema de que seamos pocos y que la gente identifique que hay gente construyendo y que podemos ayudarlos mucho de direccionándolos con alguien o dándoles un tip, un comentario o mandarlos de la liga una página. O sea, es increíble cómo acelera esa comunicación tan rápida que puede haber ahorita y cómo también todos todavía estamos muy dispuestos a hacerlo. Al rato que seamos muchos más, a lo mejor va a ser más complicado, pero ahorita sí, sí se puede. Y creo, y sí es complicado, sí es difícil, pero, este, haciendo y poco a poco avanzando y con varios nos luego llegar al sí, o sea, que te valga madre, tú dale. Y creo que hoy en día es mucho más, no quiero decir sencillo, pero sí mucho más accesible entrar al ecosistema. ¿A qué me refiero con esto? Hay muchísimas plataformas de educación como lo es Bancles, como, hay muchísimos lugares construyendo cosas Open Web 3, hay muchos, muchos, muchos lugares construyendo educación, cursos, talleres, workshops, hay cosas pasando en ese sentido de educación muy grandes. Entonces, yo no veo tanta barrera como a lo mejor era antes en el tema de hispanohablantes, o sea, porque también sabemos que la barrera de comunicaciones en el tema de inglés sigue existiendo, es importante, pero cada vez es menos, menos una dificultad porque ya existe mucho contenido en español y existe gente que le sabe que está haciendo espacios, que está haciendo estas conexiones para que las cosas sucedan, ¿no? Entonces, le invito a la gente que justamente si es que tú eres nuevo en el ecosistema, te sumes a la comunidad de MX Web 3, a la comunidad de Nación Bankless en el Telegram, hay un montón de cosas que puedes hacer, no solo nosotros, digo, hay muchas, o sea, hay muchas, muchas que puedes entrar y juntarte con gente y porque a veces, aunque tú puedas leer, a veces lees mucho al respecto de un solo tema, pero cuando platicas ese mismo tema con alguien que también sabe del tema, llegas a un tema de como que este conocimiento y esta abstracción se hace mucho más pequeña y llegas a un concepto bien, bien clarito, o sea, y es como, yo no lo he visto así, ¿no? Entonces, de repente, como que te destapan la cabeza y aprendes como algo mucho más claro. ¿Cómo ustedes están ayudando, en este caso, a su ecosistema, a su comunidad a onboardearlos en ese sentido? Mira, la gran mayoría de la gente que se acerca ya hizo ese click de querer aprender y de querer dedicarle tiempo. Lo que identificamos recientemente es que ellos son los que vamos, o sea, somos los que estamos construyendo cosas, pero no van a ser probablemente los usuarios de las aplicaciones que estamos construyendo. Entonces, identificamos la oportunidad y creo que hay un gran valor en acercarse con universidades, con gente joven, ¿no? Que tiene apenas, que está aprendiendo sobre tecnología, que a lo mejor ya está haciendo código en los estudios que está haciendo, pero que no conoce todavía de Web3, ¿no? Y empezarles con temas básicos. Por ahí creo que hemos hecho una buena chamba. Acercarse con comunidades de emprendedores, Web2, también ha sido otro tema que nos ha empujado mucho y que nos ha ayudado a atraer a personas nuevas. Pero es complicado, o sea, te soy sincero, sí es complicado. Mucho del enfoque ha sido en seguir llamándole la atención, porque hay mucha gente aquí en Monterrey y en otros lados que le gusta la Web3, que le gusta la tecnología, que invierte, pero que no se acerca a las reuniones o que no convive en línea, Están ellos solos y creo que hace falta hacer un poquito más de ruido, tener un poquito más de alcance para irlos jalando poco a poco. pero sí es complicado, o sea, creo que hemos crecido mucho, no nada más aquí en Monterrey, sino en todo México, o sea, ha crecido un chorro el año pasado, o sea, yo creo que 2023 ha sido el año más chingón en el ecosistema en México, por todo lo que sea en todos lados, y no nada más México, Latinoamérica, pero la realidad es que también muchos nos acabamos de conocer hace un año o dos, o sea, poco a poco hemos ido haciendo relaciones de mucha amistad y de mucha convivencia porque yo ya convivo más con la gente Web3 que con mis otros amigos Normis, o sea, los sigo viendo, pero no es igual, o sea, está bien raro, y el tema es que, ok, quiero colaborar con alguien que acabo de conocer hace un año o dos, apenas estamos viendo también a ver cuáles son los puntos a favor, o sea, qué debilidades tiene, dónde lo puedo utilizar, cómo le puedo ayudar, cómo me puedo ayudar, entonces, ha sido de poco a poco, ¿no?, llamadas como esta, colaboraciones como esta, el 30 de noviembre viene Avalanche y querían hacer un hackathon en una unión, les digo, no manches, espérate, o sea, ven, ven al local, platiquemos, conozcámonos, hagamos una prueba, veamos si le gusta a la fundación lo que estamos haciendo, a la comunidad, veamos cuáles son sus métricos, veamos cómo los cumplimos, o sea, es un proceso que tenemos que ir corriendo poco a poco antes de aventarnos a hacer un evento como Blockchain Land, que es el objetivo, queremos hacer un monstruo así, este, he estado hablando mucho con Pimpo y lamentablemente este año no pudieron venir, quién sabe si vengan el año que entra, pero pues ahí está ese hueco, o sea, es un hueco ahí que tenemos que llenar. Sí, 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 importante, y justamente este hueco, llamémosle como tú ahorita lo decías, pero que nos está como cumpliendo y que hay gente también, hay que decirlo, que hace eventos, que hizo un evento en específico que no vamos a decir su nombre para no hacerle más promoción, que lo hizo muy mal, porque era gente que no sabía del ecosistema y dijo, ah, la gente está hablando sobre este tema, vamos a hacerlo nosotros también y lo hizo todo mal, entonces, después de los espacios que se generaron alrededor de ese tema, la gente dijo, yo no sé por qué como asistentes o como speakers estamos participando en un evento de sí, si no hay alguien de la comunidad que le sabe que lo está organizando, o sea, para la siguiente nos queda como experiencia, que si es que el próximo evento, aunque sea una persona capitalista, que venga y ponga el dinero para hacer un evento, no lo vamos a hacer si esta persona no sabe de qué va, porque si no, no tiene sentido, ¿no? Sí, aprendimos mucho, la verdad, aprendimos mucho en ese evento, mucha gente pide mucha lana, hay que también decirlo, este, pero, pues bueno, pues es algo que nos sucedió, que lamentablemente sí estuvimos ahí bien emburocrados, porque muchos de la comunidad apoyamos a hacer ruido, el organizador iba a nuestros eventos presenciales, hizo una cosa, se movió muy bien ese cariño, pero, pues bueno, aprendimos, es algo que ya no vamos a volver a apoyar, definitivamente, afortunadamente no nos fue tan mal, porque sí, fuimos muy públicos para apoyar ese evento, pero, y también afortunadamente la gente que vino se fue contenta, algunos pide un lana sí, pero se fue contenta con haber conocido la banda y haber conectado y creo que agarraron mucho más valor en conocer a todos, en todas partes del mundo que vinieron. Yo escuché eso después y de toda la gente que estuvo en el espacio, ahora sí que el hate y lo malo era como al organizador y no a la comunidad local, o sea, la comunidad local era todo al revés, era como de, ¿sabes qué? Gracias, porque nos hicieron pasar un momento increíble, gracias a ustedes, los conocimos, nos la pasamos poca madre, genial y se hicieron mejor relaciones, yo vi que en vez de que ustedes, o sea, yo pensaría como, no, pues hubieran hecho un buen control de daños, no, simplemente es ser muy neta, ser muy transparente y pasó esas cosas así y gracias a eso la comunidad se unió más, yo vi que la cohesión fue mucho más y creció, porque ya no solo era Monterrey, ahora también es Tijuana, o sea, ya es como zona norte, digámosle ya, entonces está increíble eso, o sea, y eso solo puede pasar en Web3, o sea, o sea, como de ver un proyecto que fracasa y que de ahí salen cosas más chidas, o sea, eso solo pasa acá. La verdad, yo siempre he tenido la mentalidad de, pues, lo que pasó, pasó, ¿no? Las cosas como son, cómo fregados utilizamos esa historia para el beneficio de la comunidad o del ecosistema o de los involucrados, ¿no? Hay muchas maneras de manejar narrativas, de contar las historias, yo creo que el ser transparente como tú dices es clave, ¿no? Clave, que la gente detecte que estás diciendo la neta de lo que pasó y si la cagaste, pues que lo aceptes y lo bueno, lo que sigue, pero sí con el objetivo de que todo eso sume, ¿no? Siempre digo, ganamos o aprendemos, y hemos aprendido muchos madrazos y bueno, eso es parte del camino. Y bueno, creo que ya nos adelantamos un poquito en la historia, pero quiero regresar a ¿cómo nació MXWeb3? ¿Qué es MXWeb3? La gente que dice que es esto, es la primera vez que escucho alrededor de ¿cómo puede conocer el proyecto? Cuéntanos cómo nació, quiénes están involucrados, bueno, de los que están doxeables, por supuesto. Sí, te soy sincero, yo conseguí, bueno, tenemos un patrocinador, ¿no? Un amigo mío es dueño de los hoteles del grupo Millenium aquí en Monterrey, es amigo también de Juan Jesús Garza, por cierto, el economista más famoso de la web 3. Más controversial de la web 3 en México. Entonces, él tiene los hoteles, yo, él, el CEO del grupo hotelero estudié yo, él en la prepa, me citó un día, platicamos, y me dijo, güey, tengo plazos comerciales, tengo hoteles. Yo siempre, desde hace dos, tres años, quería empezar a hacer eventos, porque decía hace doce años que empezó lo de póker, yo vi que eso detonó un chorro de cosas y aceleró mucho la comunidad y jalaba, ¿no? En reunirnos, y eran todos los miércoles, en ese entonces eran todos los pinches miércoles, teníamos torneos, estamos haciendo casi lo mismo ahorita, pero ya sin apuestas. Sin dinero de por medio, bueno, no físico. Sí, sí, es cierto, este, pero en ese entonces yo le decía, oye, quiero empezar a hacer reuniones, préstame un local, y me frené, me frené, me frené, te digo, empecé a hacer comunidad, conecté primero con Mere, ella, hicimos una muy buena comunidad, mucho, mucho también viene del proyecto del Tecate para el Norte, no sé si escuchaste de los leones legendarios. Sí, claro, creo que quien no escuchaba eso en México es porque no estaba en el ecosistema, y fue, fue, ellos, digamos, fueron, bueno, ellos me refiero como marca, fueron alguien que estaba aventando a hacer algo bien distinto, muy criticado, de buenas y malas formas, pero justo, ¿quiénes son los primeros que lo hacen? Pues quienes reciben más, pues, foco de atención, llamémosle, ¿no? Entonces, ahí conectamos con mucha banda, y ahí empezamos a hacer de repente reunioncitas, teníamos un grupo de WhatsApp, obviamente el canal de Discord, pero el nombre, por ejemplo, salió, teníamos un deadline, yo sabía que venía a Blockchain Land, sabía que quería venir Blockchain Academy, Blockdemy, con Marc Muñoz, y teníamos un deadline para sacar un flyer, ¿no? O sea, no teníamos nombre, no teníamos logo, el evento iba a ser en dos semanas, y me decía Marc, güey, ya mándame el logo para hacer el flyer, para hacer, bueno, pusimos a chambear, y ahí con la gente de los hoteles hicieron nuestros logos, tuvimos varios nombres, revisamos páginas de internet así en dos, tres días, o sea, fue un proceso de, a ver, define ya el nombre, define ya el logo, necesitamos sacar el flyer, mandar las invitaciones, a ver quién viene, este, y de ahí salió, o sea, en un proceso así de una semana, el logo, el logo todavía, salió el logo, salió el nombre, la primera iteración ya está, oye, ya está, se lo mandamos a Marc, y boom, chinga su madre, side event, blockchain land, vamos a ver cuánta gente viene, el hotel patrocinó, la pantalla, patrocinó el sonido, patrocinó meseros, este, blockchain, Blockdemy, consiguió lana para pizzas, consiguió lana para cheves, y, pues la verdad, salió muy bien el evento, salió muy chido, estamos como 100 personas ahí, este, y luego fue blockchain land, los eventos ahí estuvieron muy padres, el día siguiente, o dos días después, del evento con Blockdemy, fue blockchain grill, yo no conocía a Bram, no conocía a Fairmax, lo conocí de hecho en el evento, en el side event, y en blockchain grill vino gente de Culiacán, de Sinaloa, digo, de Mazatlán, de Sonora, Ciudad de México, y ahí, otra vez vi un, un tema así, súper interesante, y te digo, eso fue lo que detonó todo, ahorita, en el equipo de trabajo, somos nueve personas, este, está de largo, está Carlos Arroyo, Yo Soy Dev, que la está rompiendo por todos lados, está Gerardo Aguilera, está Bere, Very Nice, que trae un tema de, un proyecto de, de Eclipse artificial, está Diego Benítez, que estaba trabajando en Blockchina, en ese entonces, está también Abraham Fuga, está Ray Ramírez, que es un venezolano, que es, hace código también aquí en Monterrey, tiene una empresa muy interesante, nos juntamos todos los miércoles, a, es el equipo de liderazgo, este, a definir el rumbo, a ver qué hacemos con la lana que hemos recibido, porque ya empezamos a participar en Grands, y ya platicaremos de eso, pero, si todo ha sido así muy orgánico, la gente, que se ha acercado, trae muchos proyectos, que, que por ahí los hemos ayudado a conectar, y todo, todo, todo nació de, de esa necesidad que vimos en Blockchina, para empezar a organizar todo, y ya el equipo de nueve, que estamos por ahí liderando, este, con Heral, se me olvidó mencionar, que él hace todos los diseños, y que la verdad me encanta lo que hace, en los flyers, y, en las publicaciones, y manejando las redes, este, y todo ha sido así súper orgánico, de gente que voluntariamente, dedica, y pone su tiempo a asistir, y también a, a organizar, y, pues todo eso me ha ayudado a mí, a continuar lo que hacemos, ¿no? O sea, yo tuve la idea de empezar eventos, cada semana, y el dueño de los otros me dijo, ¿por qué nada más eventos? ¿Por qué no haces un espacio físico 24-7, y coworking? Ay, güey, ese güey fue el que me dijo, o sea, tírale a, sí, sí, a lo grande, y yo dije, pues sí, veamos si hay oportunidad, ¿no? Este, y con su apoyo, la verdad, hemos hecho muchas cosas, muchas. Qué chingón, y creo que esa es, esa es la, la forma de trabajar, y creo que tiene mucho que ver también con, como, como nos manejamos los latinoamericanos, eh, primero, o sea, y más en el ecosistema web 3, o sea, creo que es mucho de confianza, mucho, o sea, porque podría, aunque sea una persona que tú conoces hace tiempo, podría haber dicho, no sé si quiero invertir mi dinero con él, no sé si quiero apoyarlos tanto, mejor empiezo con algo chiquito, ¿no? Y al contrario, o sea, el apoyo es como, no, no, vamos con todo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo en grande, y vamos a, que esto funcione. ¿Por qué? Porque me interesa crecer el ecosistema, ¿no? Este, estoy seguro que, eh, a esta persona, a tu amigo, eh, seguro también le interesa el tema de web 3, pues si no, no estaría apoyando el ecosistema, ¿no? Si no, diría como, no, pues yo mejor rento mi lugar para eventos, gano mucho más dinero, y ya, ¿no? O sea, realmente la visión no es tanto capitalista de decir, ah, necesito dinero, sino más bien es como, necesito construir, ¿no? Necesito construir, porque esto hace falta, y toda esta tecnología queremos llevarla a más gente. Sí, la verdad los cuarentones tenemos esa ventaja de haber vivido un mundo sin internet, y luego los modems, y luego los videojuegos, y luego el internet, y todas las versiones que hemos visto del internet, y redes sociales, o sea, creo que él identifica también eso, y él, él, él tiene hijos más grandes que los míos, ya adolescentes, que se empezaron a meter en sus escuelas, empezaron a tradear, y empezaron a poner en el PIS, y luego ya él, le puso atención al tema, y luego él empezó a minar, empezó a leer, se metió en el hoyo profundo también, por ahí estamos trabajando en un exchange, de, de tokenización de empresas, él invirtió, yo también tengo ahí un porcentaje, se llama Badi, no sé si has escuchado de Natalia Cueto, es la CEO de Badi, por ahí estamos metidos, luego te paso, luego te paso el link, finalmente lo que queremos es, construir cosas, y ese exchange, la verdad creo que, puede llegar a ser muy interesante, por ahí ya tenemos, más de un año trabajando con eso, yo no he hecho mucho ruido, la verdad, porque, estamos viendo temas técnicos todavía, hay un socio tecnológico en India, que estamos apoyando, pero, se le invirtió, y no nada más quiere invertir en eso, sino, quiere seguir, invirtiendo en esta tecnología, porque también está súper muy seguro. Creo que, creo que ese es el punto, central de todo, querer hacer cosas, y cuéntanos, por ejemplo, en este caso, cuando ya, ya digamos, después de todos estos eventos, cuando MS Web 3, ya se hizo, ya este, digamos, este elemento, ya estaba cohesionado, ¿en qué momento dijeron, oye, porque podrían haber dicho, no, con el dinero que podamos tener, de este socio capitalista, pues podemos hacer todo, ¿en qué momento dijeron, no, no, o sea, estos Web 3, hay que hacerlo de la forma Web 3, ¿en qué momento dijeron hacer eso? Yo lo que he identificado, y lo he mencionado varias veces, y hay gente que no está tan de acuerdo, pero, hay muchas ideas, hay muchos proyectos, hay mucha gente construyendo cosas, pero, creo que todavía estamos algo verdes, este, yo, trabajé 20 años, yo fui 20 años empleado, en dos empresas distintas, y la verdad, ahorita estoy, emprendiendo, ¿no? O sea, desde un par de años para acá, traigo un tema de consultorías, traigo, por ahí también apoyo a, Algorand, estoy trabajando ahí más con Algorand, eh, traigo ahí un, un tema de, de, de los espacios también, que quiero empezar a ver si, si se pueden llegar a monetizar, lo del podcast, ¿no? es un emprendimiento, pero, no tengo experiencia en realidad, emprendiendo, ¿no? Hemos aprendido madrazos, y mucha gente que está entrando al ecosistema, y que está tratando de hacer proyectos, nunca ha emprendido, o sea, estamos hablando de, nunca hemos emprendido, tenemos unas herramientas que nos permiten hacer todo, pero, en realidad, pues, no hemos levantado capital, no hemos realizado, en realidad, hecho buenos pitch decks, o, o, tratado de hacer un buen pitch deck, no le hemos pitchado a VCs, o sea, estamos en ese proceso de ir madurando las propuestas, porque hay mucha gente que se ha acercado para invertir, pero yo todo lo he filtrado, y lo he frenado un poquito, porque no lo maduro, ¿no? No hemos encontrado en realidad mercado, no tenemos proyecciones de ventas, o sea, falta hacer los equipos de trabajo para hacer marketing, entonces, poco a poco, la idea es, tener un espacio donde podamos construir todo eso, donde podamos ayudarle a la gente a acelerar los proyectos que trae, pero, si soy muy cuidadoso en ese sentido, ¿no? no me gustaría, y por eso nunca hemos, este, intentado vender ni tokens, ni NFTs, y hubo mucha oportunidad de hacerlo, este, creo yo, ¿no? Claro, en el bull pasado, era muy fácil hacer cualquier colección de lo que sea, y, y tratar de venderlo, digo, no necesariamente era exitoso, pero por lo menos se vendían algo, ¿no? Con la atracción que había, y con el ruido que habíamos hecho, o sea, yo creo que fácilmente podíamos hacer algo así, pero, la idea es, es construir, y construir bien, ¿no? Con bases sólidas, poco a poco, porque, sí, también he visto que mucha gente luego se acaba peleando, y los equipos truenan, entonces, creo que se clavan mucho, y se van muy rápido a tratar de construir cosas muy grandes, cuando creo yo que es ir poquito a poquito, poniendo esas piezas que puedan llegar a permitirme hacer cosas más chidas. Y creo que eso te lo da la experiencia, sin duda, o sea, creo que esta forma de ver cómo manejar el proceso, por así decirlo, de la formación de un equipo, de un proyecto, sin duda eso te lo da la experiencia, y sin duda tú tienes mucha experiencia, pero cuéntanos, ¿en qué momento dijeron vamos a participar? ¿Por qué grants? ¿Han participado en qué tipos de grants ustedes como comunidad? ¿Sí han ganado algunos? Muchos no, pero ¿cuáles no? O sea, cuéntame un poquito más alrededor de eso. Ahora con el local, la verdad todo ha sido, siempre fue, nos prestaban los espacios gratis, ¿no? Nunca, nunca, nunca nos habían cobrado, pero yo cuando ya decidimos, ¿sabes qué? Creo que ya es momento de tener un lugar exclusivo para nosotros, que nosotros podamos arreglar a cómo se nos antoje, que podamos empezar a utilizar 24-7 si queremos, ahí fue donde ya dijimos todos, si queremos que esto funcione, y que esté abierto años, necesitamos que sea rentable, que sea sustentable, y ya hemos entregado, creemos nosotros suficiente valor como para que la banda ya no diga, esos güeyes nada más quieren lana y nada más están vendiendo, ya trabajamos un rato para generar la comunidad, para generar espacios donde la gente pueda platicar de lo que tiene, también para tener una audiencia a través de los espacios y a través de las redes, donde ya la gente ve valor en ir a participar, y ve valor en ir a pagar una cuota de, no sé, 200 dólares por ir a pichar un día su proyecto, o su protocolo, o su blockchain, etcétera, y la verdad la gente lo tomó muy bien, o sea, yo cuando empecé a hablar de local y les dije, aquí hay un par de aguas, aquí ya no es todo gratuito, siempre va a haber algo gratuito, pero si queremos que esto funcione, necesitamos de alguna forma empezar a monetizar, y la verdad la gente lo tomó bien, nunca, nadie se quejó a la misma banda de la comunidad que ahorita les estamos cobrando por asistir, ayer nos pagó Algonea, a ellos les dimos 50% de descuento, pero nos pagaron el evento, ellos llevaron las cheves, la semana que entra viene Avalanche, y también les cotizamos ahí un paquete donde les incluimos cheves, pizzas, el ruido, el diseño del flyer, un rato en un espacio, y ellos también ya identifican que eso haga valor, y que les va a ayudar a posicionar sus marcas. Es que justo creo que dijiste algo muy importante, que mucha gente como que piensa que estar en Web3 es solo extraer valor, y ya, sino más bien aquí creo que para digamos la dinámica, cómo funcionan las cosas es, aportas valor, la gente reconoce ese valor, y después empiezas a extraer valor, es decir, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, empiezas a aportar valor en comunidades, haciendo algo, ayudando justamente a crear n cosas de lo que tú seas experto, desde tu lado, desde lo que tú puedes hacer y ayudar a ese proyecto, y de repente, sin que de repente te des cuenta, no necesariamente es como que te vayan a reclutar, así de, ah, este, este, yo voy a postular tu trabajo, a veces las cosas se dan porque están, porque tú estás ahí, en el momento, aportando y dando, y los proyectos, o la gente dice, oye, este dude, le sabe mucho a este tema, me lo voy a jalar, porque te ven ahí, porque estás ahí, no estás presente, estás ahí construyendo, haciendo, entonces, por eso la gente te, o sea, puedes empezar a extraer valor, es decir, como empiezas a ganar algo de dinero, alrededor de, o de cripto, depende cómo sea el pago, este, a través de eso, de que primero aportes valor, y después extraes valor, si la gente llega al ecosistema, solo pensando en extraer valor, por eso los proyectos no duran, y se mueren, entonces, ¿en qué momento ustedes conocen grants? Y dicen, ¿sabes qué? Voy a entrar a este grant. Yo había escuchado de Gitcoin, desde hace un chorro, desde hace como unos 6 meses, más o menos, o más, yo creo que unos 7 meses, porque hay varios de la comunidad, que traen proyectos, como Meso Rift Dao, este, Rodrigo Núñez, también obviamente está Motus, está la gente de Nouns, ¿no? Que traen también una manera interesante de fondear, pero siempre yo vi, que, pues, funcionaba mucho más, tener ya una evidencia, de trabajo realizado, ¿no? Y ahorita creo que está cambiando mucho, la narrativa, la retro, PGF, ¿no? Los famosos, te voy a pagar lo que ya hiciste, ¿no? No es nada más, me vas a prometer y te pago para que ejecutes. Y yo, la verdad, con el local dijimos, bueno, ya está toda esa evidencia, tenemos ya todos esos eventos realizados, hay un chingo de fotos, hay un chingo de documentos y publicaciones que tenemos, la gente ya habla de la comunidad de una manera distinta, se han acercado también con nosotros dos exchanges, se han acercado las blockchains, se han acercado a empresas, se acercó, por ejemplo, la asociación de becarios para hacer el evento web 3 con Japón, o sea, ya se están acercando para pedir colaboraciones y necesitamos pagar ese local físico. Entonces, ahí fue donde dijimos, o sea, ya es momento, empecemos a cobrar, pensamos en hacer un tema de membresías para la gente, o sea, hubo un debate bastante, bastante fuerte con los nueve miembros de la comunidad donde muchos decían, cobremos 500 pesos al mes, cobremos otros tantos meses, y miembros como de largo, como Carlos Arroyo, no, siempre debe haber algo grande, o sea, ha habido decisiones así muy interesantes que hemos tomado y decidimos al final siempre tener la oportunidad de que todos nuestros eventos pueda la gente ir gratuitamente, ¿no? Pero si quieres un nivel adicional de promoción o etcétera, bueno, ya hay un paquete donde quieres un poquito más, puedes llegar a pagar, ¿no? Y en eso estamos, que si merge, que si mandamos a hacer una cerveza, o sea, ideas diversas de la lana que ya ha llegado, ¿cómo la multiplicamos, ¿no? a través de diferentes iniciativas. Y Gitcoin lo vi como una herramienta súper fregona, no nada más para mí, yo lo que busco, y siempre digo, creo que por ahí mencionas el tema de los ordinals, es, o sea, ¿cómo encuentro proyectos e iniciativas que mucha gente se pueda montar y entre todos hagamos ruido juntos y todos nos mejoremos y nos posicionamos de una manera similar, o sea, o sea, trabajando en equipo y agarrando valor todos, creo que es mucho mejor hacer las cosas. Y esa fue la idea de los ordinals y esa fue la idea de los ordinals y esa es la idea de MXWeb3, es la idea también de los eventos que hemos hecho, ¿no? Entonces, pues sí, finalmente son estrategias de viralizar o no, pero sí de que todos agarremos valor de lo que estamos haciendo juntos. Y Gitcoin es perfecto para eso, ¿no? O sea, es marketing gratuito, es espacios tras espacios, tras espacios, hablo yo de lo tuyo, tú hablas de lo mío, tweets tras tweets, o sea, es una excusa perfecta para hacer ruido juntos, para hacer flyers donde haya muchos loguitos, donde hablemos todos de cosas, es una iniciativa bien chingona, güey, o sea, es, juntémonos todos, hagamos un ruido que atraiga ojos y atención para todo lo que estamos conteniendo juntos. Fue lo que hicimos con ordinals. Fue lo que estoy haciendo con, es lo que está haciendo caro con su calendario, ¿no? O sea, posicionarnos todos y todos podemos retweetear lo mismo porque nos salimos beneficiados. Y ahí es donde creo que está el valor de las colaboraciones. Hace poquito, ayer o antier, no sé si lo puedo mencionar, me invitó Jesús a ver si organizábamos el TIRUM de 2024. Y yo, o sea, yo, sí, yo encantado de apoyar esas iniciativas, esos eventos enormes, ¿no? Y estar también ahí moderando y, o sea, sí, por supuesto. Entonces, son cosas donde varios tenemos que trabajar, sí, pero con el ruido que podemos hacer en conjunto, creo que posicionamos mucho mejor el ecosistema y las marcas latinas. Sin duda, creo que también el caso de la GG19 de Gitcoin es justo eso, como bien dijiste, es un pretexto perfecto para chilear, para apoyar, y para quienes no entiendan cómo funciona Gitcoin y cómo funciona el tema de las rondas, ¿me puedes explicar? Digo, así como de manera resumida. Sé que en Banclas tenemos ya podcast dedicados a eso, pero nada más como para que quienes estén siguiendo este hilo de plática puedan entender un poquito más al respecto. La verdad, el contenido que ustedes han generado para el tema del pasaporte, para el uso de la plataforma está muy bueno, pero es una de tantas plataformas que existen por ahí, ¿no? y por ahí hay planes de por qué no hacer una propia latina, entonces a ver, pero bueno, lo que hace Gitcoin y algunas de esas plataformas es, tienen una iniciativa, una dinámica donde los proyectos que están construyendo cosas de educación y de comunidad, o específicos de alguna tecnología, suben sus propuestas para hacer iniciativas que mejoran el ecosistema, ya sea a través de educación, a través de eventos presenciales, o a través del cuidado del medio ambiente, hay muchas maneras de que uno pueda participar en esas rutas, pero lo que hace uno es, habla de su proyecto, dice lo que está haciendo, qué es lo que quiere hacer, y pide donaciones para que la gente le ayude con dinero de la comunidad. Ese dinero llega directamente a las carteras, cualquiera, en cualquier parte del mundo puede apoyar estas iniciativas en cualquier otro lado, pero hay una lana adicional que agregan los protocolos en este, o agrega Gitcoin, o agrega, la verdad no sé de dónde sale el tema de Comunidad IW3, en esta ocasión, la vez pasada creo que Optimism fue el que dio la lana, la 19 no sé quién agrega lana, pero lo que pasa ahí es que esas donaciones también son votos, y esos votos te ayudan a recibir más dinero que está ahí en esas bolsitas, hay bolsitas de dinero que se reparten entre todos los que participan, y dependiendo de los votos que reciben o de las donaciones que reciben, es el dinero de ciudadano que te puede dar un proyecto. Entonces es una manera de fondear iniciativas bien padres, que se supone que deben de ser gratuitas para la comunidad, y que aceleran o que ayudan a que más gente emprenda, y se integre en el ecosistema. Entonces hay muchos proyectos latinos que están haciendo cosas bien fregonas, y te digo, el poder reunirlos todos en un espacio, a hablar de lo que estamos haciendo, a difundir los proyectos, es algo que creo que hace mucha falta, y herramientas como esa son la excusa perfecta para unirnos, y colaborar, y entender qué hace el otro, porque eso falta, o sea, falta en realidad escuchar lo que ya están haciendo, y los logros que han tenido, para seguir platicando del tema. Y creo que en el caso específicamente de Gitcoin, hay dos cosas que me gustan mucho. Lo que ahorita dijiste es la excusa perfecta, es el momento donde tú conoces más proyectos, donde haces mucho más cohesión y amistad con otros proyectos, de otra gente que está haciendo otras cosas, y además, vas a recibir justamente recursos por eso, entonces es como un ganar-ganar, pero por dos, no solo construyes más comunidad, sino también construyes fondeo para tu proyecto, porque justamente hay proyectos que están enfocados a public goods, que son solamente públicos, bienes públicos, y la idea es nunca cobrar por eso, entonces, ¿cómo se van a fonder esos proyectos? a través de justamente grants, a través de, no sé, venta de algo, como el caso de Nouns, que es un caso, pues así como que a todos nos huele la cabeza cuando lo escuchamos, pero es como justamente, ¿de qué forma podemos apoyar a la comunidad para seguir creciendo? y creo que justamente Gitcoin es esta herramienta, en este momento es esta herramienta donde nos ayuda mucho a cumplir este objetivo, esta meta de decir, voy a apoyar a la comunidad a crecer, hazlo a través de Gitcoin, hay muchísimos proyectos que puedes apoyar, busca al que más te guste, el que más te mueva, ¿para qué? ¿para qué? para que pueda crecer, ¿no? o sea, que como ahorita lo decías, justamente hay, además de tus donaciones, tú puedes donar desde un dólar, y con un dólar haces la diferencia, porque justo, o sea, ahorita justamente dijiste el tema de, de cómo te fondean por volumen de donaciones, no necesariamente, o sea, podría, esto es como un mecanismo para poder validar que tu proyecto sea, como querido por mucha gente, y entonces tienes más fondo por eso, porque en vez de llegar a alguien capitalista que diga, voy a donar 50 mil dólares a un proyecto, me decía, pues muy bien, pero solo es una donación, entonces cambia totalmente la jugada, y bueno, nada más como para ir, un poquito cerrando este tema, porque sabemos que, que tu tío pues, tienes la jana súper apretada, me gustaría que me platicaras un poquito, cómo tú en tu día a día, puedes, digamos, lleva esta filosofía a Bankless, es decir, justo como tú, mediante cripto, tienes, haces como, menos utilización de la banca tradicional, por así decirlo. Gracias. 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 Bueno, yo ya tengo mucho tiempo utilizando las herramientas, o sea, eso es sencillo para mí y le veo mucha más ventaja, pero creo que todavía falta mejorar la experiencia del usuario para que los millones que entren sean mucho más sencillos y que lo puedan manejar de manera más fácil. No, pero creo que es la experiencia y el ejemplo perfecto de cómo onboardear gente sin necesidad de tener que explicar, oye, mira, esto es tú, tú... cuál es tu concepción del dinero, no? Pues, es esta no, mira, esta es otra concepción, o sea, sin dejarte de todo ese camino que puedes llevar en entrar a cripto y conocer y meterte al red hole y todo este pedo, esta es la manera más fácil de decir, ah pues te lo pago en cripto pero mira, te dio un chinga, tu cuenta lo haces en dos minutos, ya sea de un DEX o un SEX, ya sea de un exchange centralizado o descentralizado, el que tú quieras pero el que tú prefieras, lo puedes hacer te haces tu cuenta de volada y ya, te lo pago de volada y esa persona va a decir por ejemplo, me imagino el médico el médico va a decir como este dinerillo ahí que tengo digital, pero cómo funciona, a ver, voy a jugar con esto, con esta plataforma y si me la pagó en la consulta y a lo mejor no tengo esta necesidad de retirar el dinero en este momento, pues lo voy a invertir y voy a comprar esto o voy a comprar algunas monedas y a lo mejor dices no es mucho, pero no importa el punto es siempre diversificar, no es consejo de inversión por supuesto este, pero pero justo esta forma en la cual cripto nos hace nos ha hecho cambiar la vida nos, digo para mí al menos es un parteaguas en mi vida directamente de pre-kripto y post-kripto o sea, mi vida ha sido totalmente distinta y la verdad también si la gente quiere salir a pesos es muy sencillo este o sea, no es tan complicado y es un tema de poco a poco irles platicando que se vayan empapando un poquito del ecosistema de lo rápido y fácil que puede llegar a ser algunas cosas pero si es un proceso que toma tiempo yo creo que si vamos a acabar en una sociedad que se maneja automáticamente y que se maneja sola vamos a tener creo yo una app que solito va a escoger que blockchain quieres utilizar para el servicio que necesitas y va a ser los cambios automáticos o sea la fricción va a disminuir muchísimo se está construyendo muchas cosas para que sean así pero bueno tenemos que construirlo y estamos en el momento perfecto para construirlo y eso es lo que más me apasiona poder darle dirección a la tecnología poder hacer cosas con ella poder también aprovechar para solucionar problemas que ahorita hay todos lados y que la fricción para utilizar el dinero y hacer transacciones financieras sea mucho más sencillo para allá vamos no es un tema de años nada más no la verdad que como hace rato lo dijiste como la ventana de la plática estás muy bullish en 2024 yo también estoy muy bullish en lo que va a pasar el siguiente año en el ecosistema latinoamericano porque de verdad que mucha gente importante protocolos gigantescos están volteando a ver Latinoamérica y lo vimos en 2023 lo vimos en 2022 y creo que justamente en 2024 se vienen cosas muy interesantes y siento que si es que mucha gente piensa todavía como que va tarde como que ya como no entré cuando vi que me costaba 100 dólares pues ya no me conviene entrar no mano métete ahorita es el momento perfecto para poder entrar y nunca es tarde ahorita todavía como tú lo dijiste ahorita todavía seguimos muy verdes en el ecosistema nos falta muchísimo o sea si sientes que vas tarde no es cierto vas estás en el momento perfecto para poder iniciar y más en un mercado bajista porque estás así como perfecto en el punto creo que no hay mejor momento para iniciar en el mundo de cripto y web3 que en un mercado bajista porque lo bueno ahí se viene y se viene duro y hay dos temas ahí interesantes a mí que me gusta ir a conocer a la gente ir a eventos en otras partes platicar con los patrocinadores platicar con los expositores platicar con los asistentes me he dado cuenta que poco a poco va fluyendo más el dinero poco a poco se van acercando más personas poco a poco estamos están muchas plataformas volteando a ver el sistema latino y lo que estamos haciendo y el ruido que se ha generado y todos los eventos que hay en México y en Guadalajara y en Tijuana y acá en Monterrey etcétera y la verdad es que yo sí veo una ola bastante interesante de adopción de uso de tecnologías y de lana que viene para acá ya tenemos representantes como Anatec en Arbitrum tenemos a gente como Ale Ramos que ya es curador de Git bueno yo también pero o sea ahí nos estamos metiendo de alguna u otra forma CryptoReo obviamente que también está ahí curando o sea de una u otra forma estamos entrando sí yo conozco gente en Givet o sea gente dentro del ecosistema de Givet conozco gente latina en ecosistema de Push gente latina en Dabnode o sea donde quieras en Ethereum Developers o sea es como güey o sea hay gente ya dentro del ecosistema latino súper deep dentro de los protocolos o sea en lo que sea o sea hay gente latina construyendo entonces es impresionante y creo que vamos poco a poco ganando mercado y por supuesto que Latinoamérica es un mercado súper fértil para cripto ya lo vimos en Argentina pues fue algo es tan líder en construcción de proyectos entonces hay muchos lugares que están detonando solo es cuestión de esperar y para proyectos y marcas personales y gente que quiera llegar a posicionarse es algo exponencial o sea si en realidad le dedicas tiempo y en realidad conectas con la gente y en realidad ayudas y das valor es increíble la manera en que la gente te empieza a reconocer te empieza a invitar y puedes empezar a colaborar con otras personas entonces sí creo que el ecosistema está o sea el crecimiento puede ser exponencial dependiendo de qué tanto te quieras meter y hemos visto marcas personales posicionarse súper rápido artistas que de repente empiezan con un ajustear un evento ya están mandando enestis a la luna ¿no? como enana en fina de años o sea y es un caso de yo la he seguido mucho a ella y estoy colaborando con ella en varios proyectos y o sea cosas así se pueden dar bien rápido sí le dedican tiempo y sí en realidad buscan conectarla con la gente y darles valor entonces bueno nada más un tema de dedicación pero el ecosistema está perfecto para hacer cosas chidas la verdad de verdad ha sido un honor estar aquí platicando contigo para la Nación Bank estoy seguro que también va a ser súper importante escuchar todo tu trayecto estas ganas me quedo de verdad con muchas muchas esa sensación de de güey hay que construir hay que hacer cosas y como de de hacer o sea me quedo con mucha energía y y el día que estamos grabando esto me voy a quedar todo el día con esta energía porque de verdad eres una persona que contagias esta este ímpetu de seguir construyendo de hacer cosas en comunidad de hacer las cosas bien y güey muchísimas gracias por estar acá no no yo encantado de platicar me encanta este tipo de 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 espacios donde se graban y y separas una hora hora y media para o sea tener una plática así porque es de las pocas oportunidades que hay de hacer esto en un evento en un meet up hablas con alguien 10, 15, 20 minutos máximo y así que chido no sé qué o sea no puedes hay ruido ruido o hay mucha más gente o sea no es lo mismo por eso también hicimos nosotros este y hacemos los espacios en twitter que son distintos pero también está el podcast o sea son maneras de conectar con personas y tener pláticas de 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 un poquito más profundidad que luego la gente que lo ve puede aprovechar está bien chido y la idea que tenemos en el local pues es este tener un espacio verde para poder hacer esto de forma presencial este hay un green room ayer estaba de largo viendo le dije güey este es tuyo o sea te ayúdame a armarlo sí o sea qué necesitas para querer venir aquí la cosa así que luego la gente pueda ver y aprovechar de 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 la experiencia o el conocimiento de alguien no está muy chido y ustedes están haciendo cosas bien fregonas en Nación Bancles saludos a Soho al buen reo a ti obviamente el equipo de trabajo a Fabián al buen reo a Hasu al reo igual hay unos nuevos luego los vamos a presentar y no la verdad es que están haciendo cosas bien chidas el contenido que generan los videos que he visto por ahí se necesitan más proyectos así se necesita que colaboremos entre los proyectos estamos haciendo cosas chidas y yo encantado de aquí de platicarles ya nada más para finalizar por favor ¿dónde puede la gente seguir? ¿dónde la gente puede girar sus proyectos? ¿dónde están ustedes? la página de MXWeb3 es MXWeb3.com en Twitter estamos como en X estamos como MXWeb3 mi cuento personal es Maximalist estoy en Twitter estoy en Instagram estoy en TikTok casi no subo cosas a TikTok pero ahí estamos los martes y jueves a las 12 tengo espacios ahí en X tengo ya más de un año haciéndolos si mal no recuerdo me encanta hostear espacios con gente distinta hemos platicado con gente bien loca como Marcus Dantus el otro día estuvo Alex Sinte que estamos viendo si se monta Río Roma que también por ahí traen un concierto con una compañía que tiene NFTs ando viendo si también invitamos a la senadora finalmente son espacios donde que seguro te tengo mucho que decir ahorita es un buen momento de invitarla tenemos muy buena relación con ella estamos haciendo cosas muy padres acá en Monterrey y cuando quieran en verdad venir todos los jueves nos reunimos de forma presencial y estamos planeando eventos un poquito moderantes entonces nuestras redes están abiertas tenemos un grupo de Whatsapp que está en el link 3DMXWeb3 cualquiera puede entrar al grupo de Whatsapp tenemos ahí varios canales uno de arte digital otro de arte físico con digital otro de trading la verdad la comunidad es muy activa le encanta ayudar a la gente que quiere participar en el ecosistema o que quiera aprender cosas nuevas y bienvenidos todos los que quieran entrar acá a la comunidad de México o que quiera sea vía digital vía remota o presencial acá en Monterrey muchas gracias por darte este espacio por darte aquí y de verdad no queda más nada más que decir que gracias y esta es nuestra primera de muchas pláticas seguramente definitivo definitivo tengo que invitarlos también acá a grabar cuando ya esté listo el Green Room y a dar pláticas acá en Monterrey hay muchas cosas que vamos a hacer en el año que entra estoy seguro con Nación Bancles cuenta con ello y muchas gracias Mexi que tengas un excelente día y hasta la próxima Nación Bancles Gracias